Música Iglesia buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Cómo nos encontramos hoy? ¿Ya estamos en verano? ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Amén. Amén. Entonces, ustedes no son como los que les dijo Jesús a unos que lo confrontaban a todo momento. De todo lo que hablaban, lo confrontaban. Y Él les dijo en Juan 8, 48, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Entonces, si tú viniste a escuchar la palabra de Dios, usted es de Dios, dice ahí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y les dijo, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que confrontar lo que yo, yo voy a la iglesia a qué, a escuchar a una persona o escuchar la palabra de Dios que Él trae a través de alguien. Amén. Amén. Ese es el propósito. Ojalá usted venga siempre a escuchar palabra de Dios a este lugar. Amén. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Primero quiero, yo quiero orar porque con todo lo que el pastor me hizo reír, me sacó de la... Señor, te amo. Gracias por la oportunidad que tú me das, Señor, de estar hoy aquí, Señor, para ser un vaso que tú puedas usar, para que tú hables a nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias, te bendigo, Señor. Sé que no tengo ningún mérito, pero lo hago con un corazón dispuesto para ti. En el nombre de Cristo. Amén y Amén. Hermano, yo quiero que abran sus Biblias, los que las trajimos, en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Si usted no trajo su Biblia, quiero que mire la pantalla porque ahí está el versículo, voy a leer el versículo 23. Dice la palabra de Dios, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Señor, te damos gracias porque tu palabra es como un martillo que rompe rocas, Señor. Y yo te pido, Señor, que hoy quebrantes todo argumento que nosotros podamos tener para no poder entender, discernir, pero sobre todo practicar lo que tú nos enseñes hoy. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y Amén. Dice aquí, Pedro, que fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y yo quiero desglosar un poquito este versículo. Porque cuando a uno le hablan de renacer, quiere decir, volver a nacernos, ¿cierto? Hermano, yo no conozco a nadie que te haya nacido dos veces en la carne, ¿cierto? Todos nacimos y si no nos cuidamos, ¿qué pasa? Nos morimos. Y esa persona que muere, Dios lo revive de pronto, pero no es porque renazca. O sea, todos dicen que nacemos una vez y después el juicio. Entonces, Él quiere que renascamos, dice, fuimos renacidos, es aparecer por primera vez. Usted nació a este mundo cuando su mamá lo hizo aparecer aquí en la tierra, ¿cierto? Eso es empezar a ser. Usted fue un ser viviente en ese momento. Comenzó a vivir la vida de este mundo, ¿no? Ahora, para nacer todos necesitamos una simiente. ¿Qué es una simiente? Una semilla. Y eso es lo que está diciendo así. Que fuimos, que vamos a renacer con otra semilla. Porque la primera semilla ya fue la que nos hizo nacer a nosotros. Nada nace si no hay semilla. Amén. Entonces, usted para que naciera, tuvo que Dios generar una semilla que era básicamente un embrión. Eso lo puso el hombre. Y en el embrión, Dios usó a nuestras madres que tenían el óvulo dispuesto para ser ovulado, recoger ese embrión y comenzar a formar la vida de nosotros. Amén. Entonces, esa fue la simiente que nos hizo nacer. El embrión de nuestro papá y el óvulo de nuestra madre fue lo que nos dio vida a nosotros. Y eso fue lo que nos hizo nacer a este mundo. Pero dice que esa fue una simiente corruptible. ¿Qué quiere decir que es corruptible? No que esté dañada, sino que poco a poco, a través del tiempo, se va dañando. Se va deteriorando, se va envejeciendo. Entonces, toda simiente que nace de esa simiente de la carne, le pasa a eso. Todo ser viviente que nace de una semilla, nace, crece, se reproduce y muere. Porque es corruptible. Porque a través del tiempo se va dañando, se va envejeciendo, se va y se comienza a morir. Amén. Ahora, Dios quiere que, dice, que Él quiere hacernos renacer. No quiere decir que nos va a volver a dar, como le pasó a Nicodemo, que fue a visitar a Jesús de noche para preguntarle, Señor, yo creo que tú eres de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, si Dios no está con él. A mí me impactó cuando, preparando este mensaje, me puse a meditar en eso. Porque uno habla de que Nicodemo fue de noche y dicen que para esconderse, que no es que yo no creo eso. Yo creo que él estaba, era impactado de todo lo que veía ser a Jesús. Y no se aguantó, dijo, yo me tengo que ir ya, porque de día no lo puedo coger, así como lo puedo coger ahorita. Porque yo quiero saber algo especial, porque Él hace todo lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Y Nicodemo se fue y le preguntó, ¿y qué le dijo Dios? Y le respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Verlo, no más. Hay que nacer para ver el reino, no para entrar. ¿Me explico? Entonces, de ese nacimiento es el que Pedro está hablando acá. De renacer de nuevo a una nueva vida. Porque la vida que tenemos es la vida. Usted sigue siendo el mismo Pedro, la misma María, el mismo Juan. Siempre siguen, por más espiritual que usted sea, usted sigue siendo el mismo en este mundo. Amén. Y yo y todos los que hemos pisado esta tierra, seguimos siendo las mismas personas. Pero lo que sí podemos hacer es comenzar a vivir en un nuevo reino. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú puedas vivir tu vida, pero que no vivas en el reino del mundo. Amén. ¿Lo está entendiendo? Porque muchos decimos que tenemos a Cristo y a Jesús y que hemos nacido, pero seguimos viviendo en el mundo y nos dejamos influenciar de todas las cosas del mundo. Entonces, tenemos que hacer algo para poder vivir en el mundo del reino de Dios. Él no lo quiere mostrar. Él dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino, le dijo a Nicodemo. Yo te puedo mostrar el reino de Dios. Es tuyo decidir si entras o no. ¿Están entendiendo? Entonces, cada uno de nosotros hoy tenemos que, yo quiero preguntarle, ¿tú crees que ya naciste de nuevo? Por lo menos, ¿ya viste el reino de Dios? Tenemos que ver el reino para poder comenzar a nacer. Amén. Entonces, porque mire, cuando Dios creó al hombre, en Génesis, Dios lo creó a semejanza de él, ¿cierto? O sea, a mí me impacta y meditando todo esto me impacta porque el hombre que creó Dios, al primer hombre, a la primera pareja que él creó, ellos estaban en el reino de Dios. Los creó en el reino de Dios, los puso en el Edén. Dios hablaba con ellos, ellos conocían a Dios cara a cara, estaban viviendo el reino de Dios. Amén. ¿Y qué pasó? En Génesis 2, 16 y 17 le dijo, ¿sabes qué, Adán? De todo árbol del huerto que yo hice, tú puedes comer. Mas del árbol de la ciencia de la vida, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Y Adán, yo creo que entendió lo que le decía, pero no, o sea, conoció lo que le estaba diciendo, pero no entendía bien lo que le estaba diciendo. ¿Y qué pasó? Ustedes conocen la historia, ellos pecaron, ellos desobedieron, el pecado es desobediencia a Dios, a las cosas de Dios, es pasar los límites que Dios nos pone para no hacer las cosas que él, ¿sabes? Entonces, para ellos no entendían ni siquiera que era pecado. No, ellos vivían en el reino de Dios, hablaban con Dios, Dios se movía y les preguntaba y ellos tenían una relación con Dios poderosa, hermano. Pero dice que desobedecieron a Dios, ¿sabes qué? Ellos mismos se dieron cuenta de una serie de cosas que antes, por estar dentro del reino de Dios, para ellos eso no era normal. Ellos estaban desnudos, pero ellos no sentían vergüenza de andar desnudos. Amén. Pero el día que pecaron, que desobedecieron a Dios, dice que fueron abiertos sus ojos, ¿para qué? Para el mal. Y entonces comenzaron a mirarlos con la vista natural, las cosas del mundo, hermano. Amén. Y ya la vida espiritual de ellas inmediatamente se secó, no fue Dios el que se lo quitó, fueron ellos que se apartaron de Dios. Amén. Es más, ellos decidieron esconderse de Dios. Y se escondieron. Pero Dios, ¿quién se puede esconder de Dios? Nadie. Salmo 139 dice, ¿de dónde huiré de tu presencia? Nadie se puede esconder de Dios. Él conoce todo lo que hacemos, todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Ellos mismos sintieron que habían perdido. Y usted cuando peca, cuando se aparta de Dios, comienza a perder el poder ver el reino. Conocer del reino, sus sentidos espirituales se secan, hermano. Cada uno de nosotros tenemos que cuidar eso. Usted está sentado acá porque quiere conocer más de Dios. Y Dios me dice, hay muchos que creen haber entrado en mi reino, pero todavía no han entrado. Porque no han nacido de nuevo es algo que yo tengo que hacer que se produzca en mí. Él no lo da. Como le dijo a Nicodemo, si tú no naces de nuevo no puedes ver, ¿cierto? Y ustedes conocen el diálogo y dicen, ¿pero cómo puedo yo nacer de nuevo? Es que tengo que volver otra vez al vientre de mi madre, ya siendo viejo. Le dijo, no. El que es nacido de carne, carne es. Usted ya, hermano, su carne es totalmente aparte. Pero el que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, tú tienes que averiguar si tu espíritu ya nació a las cosas de Dios. Saber que sí, y eso es algo, el niño cuando nace ya es notorio a todo el mundo. Y el hombre cuando nace en el espíritu, uno sabe que ha nacido. ¿Sabe por qué? Porque así como el niño cuando nace comienza a tener una vida que él mismo no se da cuenta, pero que produce cambios en la vida de las familias. Cuando uno nace en el espíritu, nosotros no nos damos cuentas, pero Dios comienza a cambiar muchas cosas en nuestra vida, ¿o no? Amén. Entonces, ese es el verdadero nacimiento. Él nos transporta de las tinieblas a su luz admirable, dice el Señor. Entonces, tú no vives una vida. Usted comienza a sentir algo especial por las cosas de Dios. Porque esa es la vida admirable de las cosas de Dios. Usted comienza a ser sensible, muy sensible a las cosas de Dios. El niño cuando nace, él no se da cuenta, pero es muy sensible. Él siente hambre y comienza a llorar. Se expresa, él no es consciente, pero se expresa de todo lo que le está pasando en su mundo. Lo mismo es en el espíritu. Usted no entiende, pero usted puede expresar lo que está viviendo en el espíritu. ¿Está entendiendo? El problema es cuando al niño lo hacen nacer y no lo cuidan, y no lo van desarrollando, y no va haciendo que las cosas normales que tiene que ir haciendo, los padres tienen que estar preocupados por hacer que vaya haciendo. Lo tienen que llevar al médico, el médico le da una serie de instrucciones, ya cuidad tiene, ya le puede dar este tipo de alimentos. Los primeros dos o tres meses no le pueden dar sino leche, ¿cierto? Leche materna, o seis meses. Y después le dicen, ya su niño ya le puede comenzar a dar juguito de este, ya lo puede comenzar a sentar, ¿sí o no? O sea, ya el niño tiene que comenzar a desarrollarse por sí solo, a darle un tipo de vida diferente. Y usted también en la vida espiritual no puede seguir tomando leche espiritual que sea aquí donde nosotros le tenemos que dar el biberón para que vivas una vida espiritual. Porque si usted viene cada ocho días a que le diemos al biberón, hermano, usted está muerto en la semana, está seco, está desnutrido espiritualmente. Entonces, por eso dice que ellos comieron y se apartaron. O sea, el pecado, y usted tiene que entender que cuando usted quiere vivir en las cosas de Dios, usted comienza a aborrecer el pecado, hermano. Es más, yo conozco mucha gente que cuando recibió al Señor pudo dejar facilito algo que había luchado por dejar. Conozco alcohólicos que dijeron, no sé, pero yo decía al Señor y no comencé a aborrecer el trago. Gente fumadora que pudo dejar de fumar, gente que se drogaba y que pudo dejar de drogarse. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu lo trasladó de sus tinieblas a su luz admirable. Y uno dice, ¿y cómo fue? No sé, yo mismo no lo sé, pero es el Espíritu. Es el Espíritu el que trabaja para hacer todo eso. Entonces, dice ahí, pero cuando, yo le decía que cuando ellos pecaron, ellos murieron. Por eso dice Romanos 5, 12, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Cuál muerte? No, Adán no murió, pero murió espiritualmente, hermano. Se secó espiritualmente. Él se apartó, comenzó a apartarse de Dios y a tal punto que Dios dijo, no, mejor lo sacamos de acá porque él ya no puede vivir en este mundo. El mundo de Dios era el paraíso. Amén. Pero ya no puede porque él ya conoció el mal. Y el mal lo daña a uno. Entonces, Dios te está, cuando tú naces de nuevo, Dios te genera un mundo especial para que tú vivas ahí. Amén. ¿Cuánto lo creen? Entonces, en ese mundo tú tienes que permanecer. Ahora, como es un proceso, usted, el proceso de la santificación es toda la vida, hermano. Porque desafortunadamente tenemos ya vicios de el mundo que vivimos y que es difícil dejarlos. Pero, ¿qué pesa más en tu vida? ¿El mundo que quieres dejar o el mundo que Dios te quiere dar? Ese es el punto. ¿Hasta dónde tú realmente estás dispuesto a dejar el mundo para vivir en las cosas de Dios? Porque por eso Adán tuvo que ser sacado, porque yo, él me daña el reino mío. Ahora, Dios quiere que nosotros nazcamos con la simiente que él tiene. Es una semilla. Amén. Ahora, perdón, antes de pasar a ese punto. Dice, yo les decía que Romanos 5.12 dice que por cuanto, por uno, el pecado del hombre, entró el pecado al mundo. Y por el pecado pasó a todos. Y por cuanto todos pecamos. O sea, él nos hizo, él nos dio esa simiente de pecado. Adán nos dio la simiente de pecado. Amén. Y Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por eso, todos nosotros necesitamos renacer a esa nueva vida. Porque todos estábamos fuera de ese mundo. Amén. Ahora, Dios quiere poner una nueva semilla en nosotros. ¿Y cuál es la semilla que él quiere poner? Dice ahí, volvamos a 1 Pedro 1.23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Que vive y permanece para siempre. Entonces, la semilla que hacen hacer mi vida a las cosas de Dios, es la semilla de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y vuelvo a Génesis. Porque no es una semilla que Dios se inventó para darnos la salvación a nosotros. Fue la semilla con que él creó todo lo que hizo. Amén. Yo les decía que para nacer se necesitaba una semilla. ¿Sí o no? Bueno, yo, si usted quiere ver nacer un árbol o una planta, tiene que sembrar una semilla, ¿no es cierto? Y cuidarla y mirar a ver y trabajar y orar para que ojalá Dios la haga germinar. Si no es de Dios, no germina. Pero ahora, dice que la simiente de él es incorruptible. No es una cosa material, hermano. Es el poder que él tiene a través de su palabra. Y cada uno de nosotros tenemos que dejar que Dios implante la semilla de él en nuestro corazón, en nuestra vida, para que esa semilla sea la que nos dé, haga renacer a la vida que él tiene para nosotros. Amén. Y vuelvo y le repito, en Génesis, él creó todo, ¿por qué? Por su palabra. ¿Cierto? Y dijo Dios, hágase la luz. Y fueron expandidas, separadas las tíneas de la ticina. Y todo lo que Dios hablaba, acontecía, hermano. Y créame que él dice que somos renacidos de Dios por esa semilla incorruptible. Porque su palabra es la que hace que germine en nosotros. Pero ¿sabe qué necesita? Así como el óvulo necesita, como el espermatozoido necesita un óvulo. La palabra es la semilla, pero necesita alguien que la haga germinar. Y ese alguien que somos nosotros. Amén. Porque ¿cuántas semillas ha regado Dios en tu vida? Es una pregunta que les quiero hacer. ¿Cuántas palabras has recibido de parte de Dios? Cada palabra es una semilla en la boca de Dios. ¿Y cuántas de esas palabras ha germinado en ti y ha producido fruto? Hermano, sencillito. Usted es la buena tierra. Pero es usted el que tiene que hacer que esa sea realmente buena tierra. Nadie más puede hacer eso. No es mi esposa la que me hizo cambiar a mí. No fui yo el que hice cambiar a mí. No, es cada uno de acuerdo a la semilla que, a la tierra que soy. A cómo yo quiero recibir la palabra y cómo la puedo hacer que germine en mí. Para que dé el fruto que Dios espera. Amén. Entonces, tú y yo tenemos una labor que hacer. Es cuidar que esa semilla caiga en buena tierra. ¿Cuántas semillas de la que Dios hoy te está dando? ¿En dónde está cayendo en tu corazón, en tu vida? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está diciendo a ti? ¿Vas a renacer de nuevo? Hermano, yo le decía que usted tiene que saber si ya renació o si no tiene que decirle, Señor. Haz que tu palabra sea la semilla que yo pueda usar con la fe que tengo, de que creo en lo que tú dices. Para que produzca. Porque, hermano, toda palabra que sale de la boca de Dios es la que produce vida. Amén. Entonces, Dios te dice, yo Jehová soy tu sanador. Yo conozco a algunos que se la pasan enfermos. Entonces, ¿dónde está el Dios de tu vida? Él es nuestro sanador. Él cuida de nosotros. Algo que yo le quiero dar gracias a Dios. Vean, nosotros venimos de un proceso de pruebas un poquito largas. Comenzó en diciembre, a comienzos de diciembre con salud, problemas de salud fuertes. Siguió con mi hijo Juan Pablo. Tocó a mi esposa y ahorita tocó a mi otro hijo en Colombia. Pero, ¿sabes qué? Dios tiene el control. Dios tiene el control. Yo nunca le he quitado el control a Dios. Yo le digo, Señor, cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Y yo me aferro a tu palabra. Yo declaro la sanidad de nuestros cuerpos. Entonces, tú tienes que saber para qué es la palabra. ¿Cómo usas tú la palabra? La usas para bien, para declarar vida o para declarar muerte. He escuchado a algunas personas que dicen, oremos, yo le digo, oremos por su esposo porque no viene a la iglesia. Ya, me cansé de orar. Qué pobre la semilla, la buena tierra que es la persona. Amén. Entonces, cada uno de nosotros definimos qué tipo de tierra quiero ser para que la palabra de Dios germine y produzca en mí y en los míos. El resultado de lo que yo quiero que se produzca. ¿No? Cada uno de nosotros podemos definir si soy yo el que voy a anidar que esa palabra trabaje en mi vida y produzca el fruto que tiene que producir o simplemente la dejo secar ahí y esa semilla no la, nunca, la usaré para nada. Amén. Entonces, hermano, créame que a mí me confrontó esta vez, cuando yo soy de los que cuando me pongo a leer y a meditar en la palabra de Dios, trabaja de una forma y me comienza a hablar con tantas, de tantas formas, como dice su palabra. Y de tantas maneras que yo me quebranto, le digo, Señor, ayúdame a poder discernir todo lo profundo, cuál es la anchura, la profundidad de todo lo que tú tienes para nosotros. Y yo hoy oro para que cada uno de ustedes esta palabra que Dios nos está dando pueda producir el fruto y que usted pueda ser consciente que si nació y está estancado, pídale a Dios perdón y dígale Señor, dame una segunda oportunidad porque estoy dejándome morir espiritualmente. Si no ha nacido esta es la oportunidad que tiene porque ahí está Dios poniendo una semilla para que comiences a vivir en el reino de Dios. Ahora si se la pasa jugando a vivir en el mundo y en las cosas de Dios, pídale a Dios Señor, afírmame más en tu reino. Porque yo quiero ser como dice la palabra en el salmo 1, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su fruto no cae y que da su fruto a su tiempo y que todo lo que hace prosperará. Señor, hazme eso porque parecemos materias decorativas. Hoy voy a estar en las cosas de Dios, mañana me voy a ir para el mundo un ratito. ¿No? Hoy voy a, hoy yo creo que tengo tiempo para escuchar lo que tenemos en el discipulado, en la célula o aquí en el servicio o no, mejor el tiempo lo hizo para otras cosas. Entonces, tú defines qué tipo de tierra eres, a dónde quieres estar, qué tipo de fruto quieres tú darle a Dios y en tu vida y que tu fruto sea el que pueda resplandecer para que otros puedan recibir del fruto que Dios. De la parte, mucha de la semilla que Dios nos da es para que nosotros la reguemos hermano. Amén. ¿Cuánto lo creen? Pero hay gente que dice, es que yo no puedo, es que no tengo tiempo, es que yo no sé. Hermano, abre tu boca que yo te la llenaré, dice el Señor. Abre tu boca, comienza a hablar de todo lo que Dios está haciendo en tu vida y lo verá que Dios va a seguir usándote poderosamente. No le niegues a Dios lo que Dios te está pidiendo hermano, no le niegues a Dios, hermano, cuántos dones y talentos ha puesto Dios en ti, tus manos. Esas son semillas que Dios está poniendo para que las uses en favor de Él, ¿no? Entonces, permítele a Dios que trabaje. Hermano, ¿sabes qué? Tú tienes que ser esa buena tierra que le diga al Señor, Padre, dame más semillas, dame más semillas. Yo quiero producir fruto y fruto que abunde para ti, Señor. Pero el primer fruto que tiene que abundar es en mi interior. ¿Cómo hago para que abunde el fruto de Dios en mi interior, Señor? Dice, pues a través del fruto del Espíritu, ¿cómo es tu corazón para las cosas de Dios? ¿Cómo estás viendo el mundo? ¿Cómo ves a las personas del mundo? ¿Has cambiado tu corazón para ver al mundo? ¿Con amor o con el mismo odio, rencor, rudeza? Es eso. Dios quiere que cada uno dejemos que la palabra de Dios realmente penetre y trabaje primero en nuestro interior. Porque usted no puede decir que tiene amor si no tiene a Dios, hermano. Porque si usted dice que tiene amor, de acuerdo al amor, ¿qué siente hoy? ¿A quién es la persona que más ama hoy? Si yo le pregunto dentro de una semana, de pronto ya la ama es un poco menos. Porque el amor nuestro es corruptible como esa semilla. Amén. Pero el amor que Dios quiere poner en nosotros es el amor incorruptible de Él. Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él no se puso a pensar, pero es que yo por este no, pero por este sí. Él amó a todo el mundo. Dijo, y voy a entregar a mi hijo. Por rescate del mundo. Y ahora Él quiere que ese amor con que Él nos rescató a nosotros, abunde en nosotros. Que esa semilla de la palabra de Dios en nosotros, abunde en nosotros para que nosotros podamos hacer que abunden en otros. Y la plantar en otros que no conocen de Dios, como decía el pastor hoy. ¿Cuántos de los que tú conoces necesitan de esa semilla? Dile, Señor, ayúdame. Dame más semilla para poder esparcir la semilla en otros que no la tienen, Señor. Señor, haz que yo pueda realmente entender, digerir y transferir el fruto que tú quieres para mi vida. Amén. Porque, hermano, por eso el mundo está cambiando no para bien, porque nosotros nos hemos quedado encerrados y callados para no esparcir la semilla. Pero hoy Dios te está diciendo que Él, yo lo quiero que leamos. Primera de Pedro 1, del 3 al 5. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Ya como dice. ¿Lo tienen? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Mire, Pedro fue el que escribió esta epístola y voy a retrasarme porque a mí me impacta esto. Una vez Jesús estaba con sus discípulos y los discípulos comenzaron a confrontarse y a decir, uy, qué fuertes las palabras que Él habla, tremendas palabras, no, 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 y se comenzaron a ir. Y Dios se detuvo ante sus doce, a los más amados, y se volvió y les dijo, ¿y vosotros también queréis irte? Y Pedro le dijo, Señor y a quién iremos, a quién iremos, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, mire, ahí Pedro comenzó a hacer, a entender el propósito de todo lo que Dios le hablaba, Jesús le hablaba a él, que esas eran palabras de vida eterna, que esas palabras podían transformar muchas vidas, la vida de Él primero. Y por eso dijo, no, ¿cómo me va a pedir que yo me vaya de tu lado, Señor? Y en cierto aspecto, no solamente cuando dijo eso, no solamente le dijo a Jesús, sino le dijo a los otros, ¿y a quién nos vamos a ir? ¿Cómo lo vamos a dejar? Si es el único que ha cambiado nuestro destino, hermano. Y por eso Él, cuando escribió esta, esta apístola, lo dijo con toda autoridad, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza viva, que según su gran misericordia, nos hizo renacer, Él quiere hacerte renacer a ti y a mí, con una esperanza poderosa, hermano. No, lo que Dios tiene para ti no es resolverte el problema de mañana, no. Dios tiene un futuro mucho más grande para cada uno de nosotros, hermano. Mucho más poderoso. Él quiere hacerte renacer para una esperanza viva y ¿sabe por qué lo hizo? Porque entregó a su Hijo. Lo entregó, Él lo tenía preparado para que viniera y muriera, derramara su sangre. Para limpiarnos de pecado. Porque Él sabía que el hombre que pecare, ciertamente moriría. Él, era la palabra que Él había dicho. Y lo único que podía limpiar el pecado y eso, era la sangre de los corderos. Pero dijo, no, ya no hay ni corderos que limpien los pecados de esta humanidad. Y por eso, dice que hizo que su Hijo viniera en prospiciación de hombre para limpiar el pecado. Y Él murió para eso, para limpiarnos de todo pecado, hermano. Tus pecados, si tú lo crees, porque dice acá. Para una herencia incorruptible, incontaminada, que soy guardados por el poder mediante la fe. ¿La fe de quién? ¿La de Dios? Él no necesita fe. Yo necesito fe. Tú necesitas fe. Cada uno de nosotros necesitamos fe. Y es mediante la fe lo que tú vas a hacer que Dios pueda trabajar tu vida. Amén. Es la fe tuya la que va a operar para que la palabra de Dios pueda entrar en ti. Dice, mediante la fe. Para alcanzar la salvación que Él ya preparó, hermano. Es que nosotros no tenemos que hacer nada, solamente tener fe. Tener fe. ¿En quién? En la obra de Cristo. En la palabra de Dios. Porque esa es la semilla que Dios necesita para hacernos germinar en el mundo de Él. Entonces, de ti depende, hermano. Aquí está el semillero. Amén. ¿Tienes un semillero? Úsalo. Úsalo. A diario, hermano. No salgas sin la buena semilla. Esa es la semilla que Dios quiere que tú, la que va a hacer que transforme tu vida. ¿Y sabe qué? Él dice que nos hizo renacer. Él nos quiere, Él nos hace renacer. Hoy si tú no has nacido, Él quiere hacerte renacer aquí. Para una esperanza viva. No, de pronto tú no tienes esperanza en que puedas salir del problema que tienes. De pronto no tienes esperanza de ver que el mundo tuyo vaya a cambiar. Pero deja que Dios trabaje en tu vida. Y verás como tu mundo cambia, no de acuerdo a tus deseos, sino conforme a las cosas de Dios. Amén. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que dejar que esa semilla que Dios va implantando vaya germinando y vaya produciendo el fruto que tiene que producir en nosotros, hermano. Dice, porque Él tiene una herencia. Y Hebreos dice que la herencia es el legado que deja alguien para alguien que ama. ¿Cierto? Y Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Entonces, Él tiene una herencia especial para cada uno de nosotros. Amén. Y Él dice, una herencia incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Que no se daña. Que nada la puede afectar. Incontaminada. Nada la puede contaminar, hermano. Usted le puede echar. ¿No? En el mundo que estamos, tú te contaminas con una palabra que te dice. Te contaminas con alguien que vaya afectado de salud, de una gripa, y tú te acercas y te contaminas de él. Pero dice que la herencia que Él tiene, nada la puede contaminar. Amén. Amén. ¿Qué más quieres, hermano? Te está prometiendo cosas poderosas. Incontaminada e inmarcesible. Algo majestuoso. Que está reservada en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque aquí en la tierra nosotros la acogimos. Pero Él dice, solamente para aquellos que realmente han nacido de nuevo. Es para ellos la herencia. Entonces, no te creas de algunos que dicen que la salvación es gratis, hermano. No. Si es gratis porque Dios nos la da. Pero Él espera que tú cuides lo que Dios te da. Que tú produzcas un fruto espiritual para ganarte esa herencia que Él tiene reservada para ti. Amén. Dios vive un, quiere un, quiere que nosotros busquemos realmente dejarnos transformar por su palabra. Hermano, yo lo invito, yo le ruego a cada uno de ustedes que no se suelten de esto. Que si no la has comenzado a escudriñar, escudriñela. Y que le pidas todos los días a Dios, Señor, dame una semilla, una cuando sea. Pero si tienes más, dámela, Señor. Señor, porque yo quiero realmente ser la buena tierra y saber, estar seguro que yo estoy, he nacido de nuevo, Señor. De una simiente incorruptible. Lo que yo tengo, todo se me daña, Señor. Mi trabajo se me va, mi dinero se me da, mi esposa y peces. Mi esposo también, mis hijos. Pero tú eres el único que permaneces fiel. Entonces, Señor, yo quiero comer más de esta semilla. Porque a través de esta semilla, Señor, yo sé que tú transformarás muchas cosas. En mi vida, que yo no he permitido que tú puedas transformar. Amén. Pero ahora, Señor, yo te pido que trabajes conmigo. Yo sé que tú eres el buen sembrador. Pero, Señor, ayúdame a ser buena tierra. Ayúdame a ser buena tierra. Señor, para que lo que tú riegas en mí, no se pierda, Señor, sino que produzca el fruto que tú quieres, Señor. Señor, ¿cuántas semillas he recibido de ti hoy? Yo te invito a que medites. ¿Cuántas semillas, cuántas palabras tú has recibido de Dios? ¿Y cuál es el fruto de eso que Dios ha puesto en ti? Si es muy pobre, dile, Señor. Quiere decir, y de pronto algunos ni siquiera han sentido que han dado ningún fruto. Entonces, Dios te dice que Él quiere hacerte renacer. Él quiere hacerte renacer de nuevo hoy. Volver. Hacer que produzcas tú, que la palabra de Él produzca en ti la fe. Produzca los frutos que Él quiere que produzca primero interiormente. Hermano, no importa, dice la Biblia. A mí me impacta siempre, y varias veces lo he dicho acá. Me impacta lo que le pasó, la historia del hijo pródigo. Porque hubo uno que pidió la herencia y fue y la malgastó. Y hay otros que no piden la herencia. Que están en la casa. Pero que no aprovechan. La herencia que Dios, el fruto de lo que Dios, el Señor tiene para ti. Eso fue lo que le pasó al hijo que se quedó en casa. Él no disfrutaba nada. Él estaba esperando era que su papá se muriera para recibir la herencia. Y cuando vio que su papá había vuelto a aceptar a su hijo que se había perdido y volvió. Él no quería entrar ni aprovechar la fiesta que su padre tenía. Ni comer del ternero, del ganado que había matado, del más gordo. Él dijo, no, yo no quiero eso. Porque hay veces nuestro corazón se endurece de tal forma. Que todo lo que queremos es estar ahí. Pero no dejar que nos llegue, que nos usarlo para lo bueno. Yo creo que ahí en esa historia no existía un hijo pródigo. Eran dos. El uno estaba lejos. El otro vivía en la casa, pero no aprovechaba nada de lo que estaba en la casa. Y así estamos muchos acá. Venimos acá, pero no aprovechamos lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, hoy Dios te está diciendo. Yo quiero hacer renacer en ti. La esperanza de vida. La esperanza que yo tengo del reino mío para cada uno de nosotros. Es tuyo y es mío decir, Señor. Ayúdame. Y dame la oportunidad de nuevo. A comenzar a vivir en tu reino. Porque solamente lo he visto. Y eso no ni siquiera lo he visto. He oído que existe. Pero quiero hoy, Señor. Que realmente cambia mi corazón. Dame un corazón de carne, Señor. Un corazón que sea sensible a ti, Señor. Un corazón que desee y anhele, Señor. Las cosas tuyas. Para que, Señor, cambie mi vida. Porque no la he podido cambiar ni tú, ni he dejado que tú la cambies, Señor. Permíteme, Señor. Dame esa segunda oportunidad de renacer de nuevo a ti, Señor. Dame la oportunidad, Señor, de buscar esa herencia que tú estás hablando a través de Pedro, Señor. Una herencia incontaminada, que está reservada para mí en los cielos, que está reservada para cada uno en los cielos. Yo lo invito, iglesia, a que medite y a que ponga atención a lo que Dios te habló hoy. La Biblia, Jesús dijo, cielo y tierra pasará, pero la semilla de mi palabra no pasará. Deja que la semilla no pase de ti, sino que caiga en ti. Deja que la semilla produzca un fruto en ti. Señor, gracias. Porque es tu palabra la que hemos hablado hoy, Señor. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo te invito a que Pienses Realmente Activa los ojos de tu fe Y pregúntate a ti mismo ¿Yo ya nací de nuevo? Yo creo que tengo la herencia que Dios dice que tienes reservado Y si no la tienes, yo te invito a que vengas aquí al frente Dios está aquí Dios lo que mira en nuestros corazones, hermano Ven con tu corazón Dispuesto a decirle, Señor Ayúdame a verdaderamente sentir que soy nueva criatura en ti Que nací de nuevo Que todo lo que tú hablas, Señor A mi vida Produce un fruto, Señor Señor, gracias Si hay alguien que aquí no ha recibido la semilla Dice que Leíamos que Que nos hizo renacer Nos hizo renacer Por la resurrección de Cristo Y si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón La esperanza de vida Esta es la oportunidad que Dios te está diciendo Ven Para que tú abras tu corazón Es en fe Ven Si te da pena Y tienes a alguien que te acompañe O dile Si tú lo trajiste Dile ¿Quieres bajar? Hermano Yo sé que esta palabra Era una palabra de parte de Dios Para muchos aquí en la iglesia Y yo te invito a que si tú la recibiste Y crees que necesitas Reconciliarte con Jesús Ven Ven Dios está acá Él mira tu corazón Él tiene una promesa grande Señor, gracias Y yo te invito a que si tú la recibiste